bueno mira aquí donde llegamos mira a jose gamba mira estamos aquí hoy que estamos hoy que estamos ya en celebración mirar un muchacho aquí pero eso no es café es un café ese color amarillo no hay café entonces estamos celebrando aquí creo que estamos celebrando que han trabajado mucho la fiesta es para ellos gente aquí tenemos mira la cristal la palma y viene fría ahorita me voy a tomar una nevera miren esto mira el trabajo más lindo quien te lo hizo dime jose dime coño eso eso no es bandera eso como una pancarta como un como un sign design de luchano miren ahí oye verdad que estoy mirando esto aquí que mira como total hasta pulieron las mesas jose todo se tiró para ti da tu número 7 6 8 0 0 80 6 en clóset con cove pero también sería todo boca verlo la gente que necesita el cove para los botes para taparlo para que no lo coge el sol para la protección o se hace todo eso y es especialista en eso y la verdad que se ha ganado te ha ganado la admiración y respeto de las personas por todo el mundo habla bien cuando uno es cuando uno es exacto como eres tú no hay fallo que más que más tienes que agregar aquí que me llame que te llamen para todos los trabajos que quieran hacer hay materiales baratos y materiales caro 4 utiliza el carro que es el que dura porque va a decir coño lo que me hizo es una mierda esa es la cosa así mismo es mi gente bueno vamos a tirar el vídeo este ahora mismo y que quiera venir que venga nos da ya vieron uno ese soy yo jaja y ahorita viene otro y está bien el jojito por ahí también así que viene también ya tú sabes otra vez tu número josé 7 6 8 0 0 80 6 2 ya está llamen a jose para los cambas en clochos y los boca que esté cerca que venga que ya está todo el mundo y y